Esta tarde mi compañero Abner Berruecos, también titular de este espacio, está tomando unos merecidos días de descanso. Próximamente se reincorporará. Nosotros por lo pronto tenemos bastante información. Quédese, este es el menú de los hechos. Y con esta información llegó el momento de irnos a una pausa. No se vaya porque regresamos con más información. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Sigue los problemas de alumbrado público allá en Celaya. Llegó el momento de los deportes, ya está aquí el señor Armendariz, pero antes invitar a la gente, Edgar, a que se sigan sumando al juguetón. Claro que sí, Ginny, es un gusto saludarte, por supuesto, y a todos ahí en casita. Sí, los invitamos a que sumen al juguetón. Es un año más que estamos tratando de llevar muchos juguetes, pero sobre todo juguetes que son para los niños de nuestro estado. Porque hay mucha gente que tiene esas dudas, Gina, que los juguetes que traen aquí, a dónde van a parar, son para los niños de nuestro estado. Incluso por municipios. Recordarles que también los pueden llevar a cualquier DIF en el estado. Entonces, los juguetes que lleguen a San Francisco del Rincón serán repartidos en los niños, precisamente de San Francisco del Rincón. Y bueno, recordarles también que pueden venir aquí a las instalaciones de TV Azteca Bajío, en Paseo de las Golondrinas 106, en San Isidro de Jerez. Como cada año, siempre nos respalda la gente guanajuatense. Que este año lo hagamos posible. Respalda a nuestros niños, Gina. Sí, respalda. Respalda a nuestros niños, a nuestra juventud, por supuesto, a nuestros pequeñites en el estado. Bueno, vámonos, se parece con la información de los deportes. La información más importante del día en el Bajío, importantes avances respecto a los homicidios de un empresario en Iracuato y un policía en Chile. Ya llegó el momento de irnos a una pausa, pero regresamos que hay más información. Qué bueno que sigue con nosotros, todavía tenemos bastante información. A pesar de que ponen en riesgo muchas vidas, siguen las llamadas de broma en el día. Bueno, pues ya lo saben, los seguimos invitando también a que se sume a este juguetón, juguetes nuevos que no utilicen pilas y que no sean bélicos, en las instalaciones de TV Azteca Bajío o en cualquier DIF del estado. Mañana lo esperamos con más información. Soy Georgina Gallardo, que descanso.